Las experiencias universitarias son un hacer colectivo que moldea los decires entre las comunidades, los territorios y la agenda social y pública. Habitamos el presente con otras formas de conocimiento que recorren desde Argentina hasta toda Latinoamérica y el Caribe para transformar realidades. ¿Cómo construimos una dimensión política de la integralidad que revaloriza los procesos democráticos y comprometa a la universidad con el derecho a la educación y el desarrollo de los pueblos? Pensar una dimensión humana para los procesos universitarios y actuar en función de las realidades sociales es el desafío que este siglo nos pone por delante. Imaginar el futuro, diálogos sobre interacción social, conocimiento e integralidad es el nuevo dossier de Revista Riberas. Encontralo en www.riveras.uner.edu.ar Revista Riberas, Universidad Nacional de Entre Ríos